Mi primer móvil fue, si no recuerdo mal, fue un Nokia. No recuerdo el modelo, era cuando empezó a salir lo que fue la GSM. Y era un móvil casi de unos 12 centímetros aproximadamente. Recuerdo que había un menú en el cual era la configuración del teléfono y el teléfono era llamar y descolgar. O sea, no tenía más opciones. Yo creo que el tema de las redes sociales cada vez va mucho más en expansión. Y ya al estar integrado en lo que son los smartphones, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que los niveles de información son muy altos. Entonces, ya a nivel corporativo como a nivel personal, las redes sociales se expanderán y será dentro de muchos años la principal noticia que podremos encontrar a niveles de internet o no sé si habrá otro recurso con mayor información. En breve subiré un pequeño corto que quiero hacer de unos 3-4 minutos en referencia a un viaje que hice a Honduras, a Roatán, y que estoy en la fase de talonaje y corrección de color ahora mismo. Salimos un poco ya de lo que son los discos y entramos a grabar en soportes de tarjeta, que eso nos hace a las personas que nos dedicamos yo, como aficionado al mundo de la imagen, es mucho más rápido el volcado de lo que son las lecturas de los ficheros de vídeo que el volcarlos con cinta. Hola, soy Jorge López y envío desde aquí un afectuoso saludo a todos los espectadores de Canarias 2.0.